Me contabas con detalles Cada paso de tu vida Fui tu amigo y confidente En tus penas y alegrías Hasta que un día surgió el amor Pero tuve que callarlo Siempre decías que era el mejor De los amigos de tu hermano Y por temor Creció mi error Pasó el tiempo y Nunca te dije que te amaba Tenía miedo De que al saberlo Que fueras de mí para siempre Maldito el miedo Que un día cortó mi vida Porque hoy resulta Que también tú me querías Como yo Como yo Hasta que un día surgió el amor Mejor Pero tuve que callarlo Siempre decías que era el mejor Mejor De los amigos de tu hermano Y por temor Creció mi amor Creció mi error Pasó el tiempo y Pasó el tiempo y Nunca te dije que te amaba Tenía miedo De que al saberlo Te fueras de mí para siempre Maldito el miedo Que un día cortó mi vida Porque hoy resulta Que también tú me querías Maldito el miedo Que un día cortó mi vida Porque hoy resulta Que también tú me querías Como yo Maldito el miedo Fuertes vientos que han pasado Las grandes tormentas que hubo aquí Los problemas del pasado Y los que pueden todavía Venir No han sido suficientes Para detenernos Grandes baches del camino Las altas barreras que cruzan Momentos desagradables Las que nos hicieron llorar Las cosas que nos pudieron separar No han hecho nada más Que unirnos más Nos convirtimos invencibles En su amor no hay imposibles Somos cada vez más fuertes Y a todo le hacemos frente Nada ya podrá vencernos Debemos de convencernos Que nada va a detenernos Que nada va a detenernos Mientras juntos Estemos Estemos Las cosas que nos pudieron separar Las cosas que nos pudieron separar No han hecho nada más Que unirnos más Nos convirtimos invencibles En nuestro amor no hay imposibles Somos cada vez más fuertes Somos cada vez más fuertes Que a todo le hacemos frente Nada ya podrá vencernos Debemos de convencernos Que nada va a detenernos Mientras juntos Mientras juntos Estemos Estemos No sé cómo explicar Ni tampoco qué decir Para poder y definir Lo que eres para mí Lo que es estar a tu lado Despertar de ti abrazado Y todas esas cosas Que me haces sentir Sin ti no podría vivir Cómo poderlo ocultar Cómo te podría mentir Si a donde yo quiera ir Estarás atada a mí Si por ti soy lo que soy Yo te entrego el corazón Mi corazón Ni nada es más importante para mí Que darte todo mi amor No lo podría explicar No lo podría decir Lo que siento yo en la mano Ya la entregame yo a ti Si ya te di mi vida entera Ya te pertenezco a ti Cómo poderlo ocultar Cómo poderlo ocultar Cómo poderlo ocultar Si en mi camino a la andar Como la luz de una estrella que ilumina mi existir Como poderlo ocultar, como te podría mentir Si a donde yo quiera ir, te estarás atado a mi Si por ti soy lo que soy, yo te entrego el corazón Y nada es más importante para mi Quedarte todo mi amor No lo podría explicar, lo que siento yo jamás Si ya te di mi vida entera, ya te pertenezco a ti Como poderlo ocultar, si en mi camino al andar Como la luz de una estrella que ilumina mi existir Como poderlo ocultar, si en mi camino al andar Como la luz de una estrella que ilumina mi existir Como poderlo ocultar, si en mi camino al andar Pues tuirás no comparte algún gusto el mes Como poderla ocultar, si en mi camino al andar Como poderlo ocultar, siempre eliminar Es tu amor Un dorado que me envuelve en pasión Que me quita sin pedirme los sentidos Es tu amor Una fuerza que derrumba el dolor Que sin pedirme va robando me los sueños Es un tornado tu amor Que va arrasando mi interior Han llegado a deshacer Las heridas de mi corazón Es un tornado tu amor Ya no se puede detener Vas borrando de mi piel Sin que dices que dejó el ayer Es tu amor Una fuerza que derrumba el dolor Que sin pedirme va robando me los sueños Es un tornado tu amor Que va arrasando mi interior Que va arrasando mi interior Ha llegado a deshacer Las heridas de mi corazón Es un tornado tu amor Ya no se puede detener Vas borrando de mi piel Si que dices que me cuidó el ayer Amor Como poder arrancarte de mi Quiero olvidar de mi Quiero olvidar lo que me ata de ti Y así saber Que ya no volverás Que ya no encontrarás Mi amor en cada esquina Voy a sacarte de mi alma Por fin Y aunque me duela Y aunque me duela Quiero sonreír Imaginar Imaginar Que puedo encontrar A alguien que a mis brazos Se pueda entregar No puedo vivir Y si dejo el sentir Dormido mi cuerpo Y veo venir Esa frase tuya Que me ha vuelto a herir Ya no me haces falta Mi amor Hoy lo comprendí Hace unos años Que no sé de ti Qué mala suerte Tienes hacia mí Pensé en ti No te puedo mentir Pero aprendí Arrancarte de mí No puedo vivir Si dejo el sentir Dormido mi cuerpo Hoy veo venir Y veo venir Esa frase tuya Que me ha vuelto a herir Ya no me haces falta Mi amor Hoy lo comprendí Hoy lo comprendí Hoy lo comprendí Yo me lo comprendí De mi voz ojos, quien te bese las mejillas, quien te tome de las manos, déjame seguir yo siendo quien camine a tu lado, en quien sientas un apoyo, quien te espera ilusionado, déjame por siempre estar, cuando te sientas contenta o con ganas de llorar, déjame seguir haciendo que tus penas sean ligeras, que cuando tu lo requieras, yo estaré cuando tu quieras déjame seguir tratando, de mi forma de mostrarte, lo que soy capaz de darte, lo que haría por amarte déjame seguir yo siendo, quien te guarde tus secretos, quien te da tus ilusiones, los agabios momentos, déjame seguir yo siendo, siempre para ti en tu suelo, quien al darte sus caricias puede hasta llevarte al cielo, déjame por siempre estar, en tus sueños cuando duermas y en tu risa al despertar, déjame seguir haciendo, que tus penas sean ligeras, que cuando tu lo requieras yo estaré cuando tu quieras, déjame seguir tratando, de mi forma de mostrarte, lo que soy capaz de darte a ti lo que haría por amarte Música Basto con tu voz, para no olvidarte, y para llevarte, tan dentro del alma como llevo a Dios Recuérdame así, simplemente así, soy alguien que te ama, que muere de rabia cuando en las mañanas la cárcel, el viento, y viejo no puedo ser, estaré contigo, por siempre contigo aunque sea otro el que esté contigo, y por no tenerte, voy a entristecerme Viviré en mis sueños, tu fiel recuerdo, tu voz en mi mente y la esperanza, de un día tenerte Déjame soñarte, siempre y para siempre, y no me despiertes si no es para entregarme todo tu amor Recuérdame así, simplemente así, soy alguien que te ama que muere de rabia, que muere de rabia cuando en las mañanas la cárcel, el viento, y viejo no puedo ser, estaré contigo, por siempre contigo aunque sea otro el que esté contigo, y por no tenerte, voy a entristecerme Viviré en mis sueños, con tu fiel recuerdo, tu voz en mi mente y la esperanza, de un día tenerte Déjame soñarte, siempre y para siempre, y no me despiertes si no es para entregarme Todo tu amor 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 Es un terrible dolor Lo que ahora estoy sintiendo Quis 나�ерista Quibándome la piel Quibándome la piel Todruándome por dentro La vida Es un golpe el corazón Se he metido muy adentro No la pude detener Tranquilando un pedo lento Y no labrú comprender Tranquiló que fallé Te fuiste, no me dijiste adiós Solo mostraste tu lado bueno Ese que nunca me fue sincero Pues fingiste amor con tus palabras Y de mentiras me llenaste el alma Es un terrible dolor El que ahora estoy sintiendo Va quitándome la piel Torturándome por dentro Es un golpe el corazón Se ha metido muy adentro No lo pude detener Va quemando fuego lento Y no labrú comprender En que fuera o que fallé Tienza a dormir No lo pude detener No lo pude detener Es un golpe el corazón No lo pude detener Ver contra mi vida Y no lo pude detener Que te vuelve pero no lo pude detener Es una noche Que te llenaste No te llenaste Que te llenaste No te llenaste No te llenaste Hoy llegas y dices que el nuestro no puede continuar Y has pensado mejor dejarlo todo atrás Que aún me quieres, pero es imposible dejarlo crecer Engañar más a quien entrega su querer Pero dime que va a ser de ti, de mi De todos esos momentos, de aquellos recuerdos bellos Dime que va a ser de ti, de mi Si yo no he podido ser más que una sombra En tu piel estoy atado a ti Hoy es imposible romper todo este amor Los locos que se aman, que se han entregado Todo el corazón Somos dos Dos puntos que se han sabido dar La medida exacta, la mezcla perfecta De un imposible amor Somos dos Hoy llegas y dices que el nuestro no puede continuar Y has pensado mejor dejarlo todo atrás Que aún me quieres, pero es imposible dejarlo crecer Engañar más a quien entrega su querer Pero dime que va a ser de ti, de mi De todos esos momentos, de aquellos recuerdos bellos Dime que va a ser de ti, de mi Si yo no he podido ser más que una sombra En tu piel estoy atado a ti Hoy es imposible romper todo este amor Los locos que se han entregado Los locos que se aman, que se han entregado Todo el corazón Somos dos Somos dos Somos dos Dos puntos que se han sabido dar La medida exacta, la mezcla perfecta De un imposible amor Somos dos Donde que va a ser de ti, de mi Donde que va a ser de ti 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 Extraño tantos besos que se fueron Volando como hojas de papel Momentos que te empujan al recuerdo De la primera vez que te besé Me imagino tu cuerpo Tan blanco como nubes de algodón Extraño cada instante por ser tú la mujer de corazón Como busco tus labios a cada noche Me hacen falta tus brazos Para extrañarte más Cada vez más Y dormirme en la calma Recordando la distancia a tu mirar Extraño tantos besos compartidos Y el tiempo calculamos al hablar Tus frases me recuerdan que estoy vivo Pequeña sé que hoy te voy a amar Voy bebiendo de tu cuerpo Tan suave como nubes de algodón Extraño cada instante por ser tú la mujer que amo yo Como busco tus labios a cada noche Me hacen falta tus brazos Me hacen falta tus brazos para extrañarte más Y dormirme en la calma Recordando la distancia a tu mirar Por si tú no lo sabías He pasado noche y día imaginando su amor Pero debo estar consciente Que no es muy conveniente Que le mienta al corazón Por si tú no lo sabía Por si tú no lo imaginaste O acaso lo pensaste Que yo la podré olvidar No ha sido suficiente Para borrar de la mente Tantos recuerdos en mí Es cierto Estamos muriendo lento Porque ya se fue de aquí Y vivimos por vivir Necesito de sus besos Que son como me alimento Ver su rostro al despertar Después de poder al amar Echará mi complemento Que se marchó con el viento No la vamos a olvidar 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 Necesito de sus besos Que son como me alimento Ver su rostro al despertar Después de poderle amar Ella era mi complemento Que se marchó con el viento Que se marchó con el viento No la vamos a olvidar No la vamos a olvidar No la vamos a olvidar No llores más chiquita Y no te comentes más Que apenas eres una niña Que no ha descubierto Ni lo que es amar Lloras pensando Que se fue el amor Con alguien Que nunca volverá No importa si te sirve Este corazón Yo te juro Yo te juro que todo Te lo voy a dar Y poco a poco Yo seré Quien te llena de querer Seré el primero Quien te arroba un beso Y poco a poco Yo entraré En tu mundo de espacios No temas amor No voy a hacer No voy a hacerte daño Solo te voy a querer Lloras pensando Que se fue el amor Con alguien Que nunca volverá No importa si te sirve Este corazón Yo te juro Que todo Te lo voy a dar Y poco a poco Yo seré Quien te llena de querer Seré el primero Quien te arroba un beso Y poco a poco Yo entraré En tu mundo de papel No temas amor No voy a hacerte daño Solo te voy a querer Y poco a poco Yo seré Quien te llena de querer Seré el primero Seré el primero Quien te arroba un beso Y poco a poco Yo entraré En tu mundo de papel No temas amor No voy a hacerte daño Solo te voy a querer Amor Amor Tengo que aceptar que me arrepiento No debí de herir tus sentimientos Pero es que a veces me desespero Hablo sin pensar y le lastimo el corazón A quien más quiero Tú también tienes dos, tres defectos Pero no es ni el caso ni el momento Si he venido es para recordarte Que te estoy amando más que a nadie Y que jamás podría dejarte Te quiero tanto Tú bien lo sabes pero te encanta escucharlo Y lo repito Pa' convencerte que vuelvas conmigo Por eso ya deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas No hagas tanto teatro, no hay necesidad Si ya te juré que te iba a amar hasta el final ¿Qué más quieres escuchar? Por eso ya deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas Guarda tus palabras Guarda tus palabras porque están de más Anda dame un beso ya no te hagas de rogar Que te cuesta perdonar Que te cuesta perdonar No hagas tanto teatro, no hay necesidad No hagas tanto teatro, no hay necesidad Si ya te juré que te iba a amar hasta el final ¿Qué más quieres escuchar? Por eso ya deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas Guarda tus palabras porque están de más Anda dame un beso ya no te hagas de rogar ¿Qué te cuesta perdonar? Te portas tan extraña, no eres a quien quería Mis besos son tan fríos y ya no eres la misma Siento que escondes algo y no quieres decirlo Pero ya no soporto pues me siento tan vacío Hace tiempo no me dices que me amas Ya te ves en mis ojos ni me aguantas la mirada Tus llamadas son muy cortas, ya no hay cartas Ni mensajes, ni detalles, ya no hay nada Mejor dime antes de que empiece a enviarte Dime por qué yo sé bien que mientes Dime si es que has encontrado a alguien que te dé Dime lo que ni lo encontraste Dime la verdad aunque me duela Dime si es que todo está perdido Dime por qué estoy desesperado Por saber lo que de mí te está alejando Solo dímelo y si quieres me iré Hace tiempo no me dices que me amas Que no te ves en mis ojos ni me aguantas la mirada Tus llamadas son muy cortas, ya no hay cartas Ni mensajes, ni detalles, ya no hay nada Mejor dime antes de que empiece a odiarte Dime por qué yo sé bien que mientes Dime si es que has encontrado a alguien que te dé Lo que ni lo encontraste Dime la verdad aunque me duela Dime si es que todo está perdido Dime por qué estoy desesperado Por saber lo que de mí te está alejando Solo dímelo y si quieres me iré Dime por qué estoy desesperado Dime por qué te hace Si pensabas que porque yo te amaba Iba a soportar tus caprichos no voy a hacerlo más Si pensabas que en mi vida hacías falta Yo sin ti no me voy a morir, eso ya lo comprendí Puedes marcharte si quieres, yo no voy a detenerte Pero si te vas a ir Vete, pero nunca regreses, pues de amor tú me entiendes Por tus besos ya no voy a llorar Vete de mi vida e intentes un día volver Porque ya no me encontrarás Puedes marcharte si quieres Yo no voy a detenerte, pero si te vas a ir Vete, pero nunca regreses, pues de amor tú me entiendes Por tus besos ya no voy a llorar Vete de mi vida e intentes un día volver Porque ya no me encontrarás Porque ya no me encontrarás Vete, pero nunca regreses, pues de amor tú me entiendes Por tus besos ya no voy a llorar Vete de mi vida e intentes un día volver Porque ya no me encontrarás No puedo sacarla de mi cabeza, su fantasma me atrapó Y aunque había prometido no buscarla Yo sin ella no soy yo, estoy vacío Me siento solo y perdido y me está matando el frío de su adiós No puedo y no quiero olvidar aquella forma de querer Esos besos tan profundos, las caricias Cómo extraño que me diga que me ama Que me llame en las mañanas y me diga que solo mi hueso amor Es tan grande lo que siento entre sus brazos Y cuando me habla al oído en este mundo No hay nada parecido Toco el cielo pero hoy muero Porque sé que no la tengo aquí conmigo Voy a buscarla y pedirle que vuelva Pues un error lo comete cualquiera Si no la tengo yo no soy nada Y estoy seguro que también mucho me extraña Voy a buscarla aunque todos me digan Que está perdido lo que existe un día Mas no te importa Que es lo que siento Voy a buscarla y voy a hacer un gran intento Para que vuelva Para que vuelva Es tan grande lo que siento entre sus brazos Y cuando me habla al oído en este mundo No hay nada parecido Toco el cielo pero hoy muero Porque sé que no la tengo aquí conmigo Voy a buscarla y pedirle que vuelva Pues un error lo comete cualquiera Si no la tengo yo no soy nada Y estoy seguro que también mucho me extraña Voy a buscarla aunque todos me digan Que está perdido lo que existe un día Mas no te importa Que es lo que siento Voy a buscarla y voy a hacer un gran intento Para que vuelva Para que vuelva Dime cuantas veces no me has prometido Que no regresarás Que no regresarás Porque soy lo peor Que algún día en tu vida se pudo cruzar Cuantas veces me has dicho Que loca regresas Que son puras penas Cuando estás conmigo Dime cuantas veces no te he perdonado Después de insultar Al cariño que entrego Me matas por dentro Y con solo llorar Caigo a tus pies rendido Pero ya estoy cansado Siempre haces lo mismo Y por eso te digo Que ya no estoy dispuesto A que siga rompiendo las mismas promesas Nunca vas a cambiar eso Ya lo entendí Vete y nunca vuelvas Estoy mejor así Lejos de tu vida Lejos de lo poco que me entregas De tus palabras que asesinan Estoy mejor así Y aunque extraño tus besos Me doy cuenta que esto no es amor Se ha muerto todo y ya no puedo Perdonarte Es muy tarde Te ha muerto todo y ya no puedo Ya no estoy dispuesto a que sigas rompiendo las mil promesas Nunca vas a cambiar eso, ya lo entendí, vete ya y nunca vuelvas Estoy mejor así, lejos de tu vida Lejos de lo poco que me entregas, tus palabras que asesinan Estoy mejor así, que aunque extraño tus besos Me doy cuenta que esto no es amor, se ha muerto todo y ya no puedo Perdonarte, ya es muy tarde Perdonarte, ya es muy tarde Es muy tarde Sé que tal vez tú necesitas mucho más que tiempo para asimilar lo que te trato de decir Tal vez ni te interesa, no paso por tu mente Y también llegué a pensar que no naciste para mí Pero es que se deja guardado lo que siento y nunca intento conquistarte Me podría arrepentir, yo no puedo callar, pienso en ti a cada instante Y aunque no te conozco y no sé nada sobre ti Tú me diste de repente y sin aviso yo que había prometido no volverme a enamorar Hasta una ola de tus labios, una media sonrisa para atraparme Y saber que tengo el resto de mi vida para poder demostrarte que se puede ser feliz Con alguien que te cuida, con alguien que te quiera, con alguien que por ti se muera Y yo quiero que sepas Que yo por ti haría mil cosas, demostrarte que la vida es hermosa Te llenaría de detalles, podría darte más de un millón de rosas, las estrellas y más También quiero que sepas Que el amor que yo te ofrezco es muy sincero y también quiero que lo entiendas Que me muero por besarte y en tus ojos me quisiera mirar Solo tienes que pensar lo que digo y tengo el resto de mi vida para esperar Y yo quiero que sepas Que yo por ti haría mil cosas, demostrarte que la vida es hermosa Te llenaría de detalles, podría darte más de un millón de rosas Las estrellas y más También quiero que sepas Que el amor que yo te ofrezco es muy sincero y también quiero que lo entiendas Que me muero por besarte y en tus ojos me quisiera mirar Solo tienes que pensar lo que digo y tengo el resto de mi vida para esperar Que me muero por besarte y en tus ojos me quisiera mirar Que me muero por besarte y en tus ojos me hiciera mirar No sea demasiado tarde para decirte lo mucho que lo siento Tú no tienes la culpa de lo que me ha pasado Y no debía haberte lo contado Te pedí perdón de rodillas y que no remedia el daño que a tu corazón le causaste Pero si te lo digo es porque te amo No quise hacer que lloraras es que no sentía lo que hoy he sentido cuando estás cerquita Y ahora sé que junto a ti puedo borrar mi pasado Espero que no sea demasiado tarde Para darte mi cariño y mi amor demostrarte Jurarte las heridas que pude causarte Quiero ser que tu felicidad nunca se acabe Espero que no sea demasiado tarde Porque mi corazón quisiera regalarte Seguro estoy ahora de que tú en mi vida Eres lo que hace falta en mi alma vacía Espero que no sea demasiado tarde Para volver a enamorarte Espero que no sea demasiado tarde Para darte mi cariño y mi amor demostrarte Curarte las heridas que pude causarte Quiero ser que tu felicidad nunca se acabe Quiero hacer que tu felicidad nunca se acabe Espero que no sea demasiado tarde Espero que no sea demasiado tarde Para volver a enamorarte Me dijeron que te han visto un poco triste Me dijeron que te han visto un poco triste Que no era lo que tú pensabas Que quieres volver conmigo Pero presentes un poco triste Pero presentes mi olvido Frente a frente tu recuerdo no se ha ido Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Mi vida ya no es la misma Ya no duermo Solo lloro Tu recuerdo me lastima Y duele tanto No esperaba que ocurriera este milagro En verdad Al decir que te olvidé Solo quería hacer creer Que era feliz para que tú también lo fueras Y después de decir que te olvidé Creí que ya no estarías en mi destino Yo también te necesito Abrázame Quieres volver conmigo Pero presentes mi olvido Frente a frente tu recuerdo no se ha ido Desde que tú te fuiste Mi vida ya no es la misma Ya no duermo Solo lloro Tu recuerdo me lastima Y duele tanto No esperaba que ocurriera este milagro En verdad Al decir que te olvidé Solo quería hacer creer Era feliz para que tú también lo fueras Y después de decir que te olvidé Creí que ya no estarías en mi destino Yo también te necesito Abrázame 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 No se hable más Ahora me alejo Porque eso es lo que tú quieres Te he demostrado De mil formas Y no entiendes Que en verdad te necesito Pero está bien Sé que no soportas Ya casi estar a mi lado Todo te molesta Ya no eres feliz conmigo Por eso es que me retiro Si pudiera volver al momento En que tu amor se fue Te juro que lo haría Pero no puedo Y no sé que fallaría Pero amor ya no voy a rogar Que te quedes conmigo Te voy a dejar Y aunque tú decidiste Por los dos este destino Yo nunca voy a dejar Porque para mí siempre tú serás El amor de mi vida y lo mejor Que algún día me pudo pasar Yo nunca voy a dejar Que aunque se me destroza el corazón Que aunque todo esto No tenga razón Yo solo quiero tu felicidad Aunque la mía se va a terminar Yo nunca voy a dejar Porque para mí siempre tú serás El amor de mi vida y lo mejor Y el amor de mi vida y lo mejor Que algún día me pudo pasar Yo nunca voy a dejarte de amar Y aunque se me destroza el corazón Y aunque todo esto no tenga razón Yo solo quiero tu felicidad Aunque la mía se va a terminar Cuando te conocí Nunca me imaginé Llegar el amor Quiero enamorarme así Y ya ves me enamoré Desgraciadamente todo terminó Y hoy después de ser mi gran amor Ahora solo eres un recuerdo Que me parte el alma en dos Quisiera regresar el tiempo Y vivir otra vez esos momentos Dejarte de calor y abrazarte fuerte Como en otros tiempos Y vivir intensamente cada instante Seguro te diría que te quiero Te diría que te quiero Si estuvieras aquí Me harías muy feliz Si estuvieras aquí Si estuvieras aquí Te diría que te quiero No te dejaría No te dejaría No te dejaría Amarraría mi cuerpo No te dejaría 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 Amarraría mi cuerpo No te dejaría Si estuvieras aquí No te dejaría No te dejaría Que te dejaría No te dejaría No te dejaría No te dejaría la vida, no estás aquí y sufro todavía. Gracias por ver el video.